Con el gentil auspicio de Cooperativas Rural de Electrificación, CREO, su cooperativa, Corpagro, soluciones y negocios agrícolas, todo para granjas avícolas y porcinas, y construir servicios integrales, especialistas en vidrios y carpintería de rumbo. Presentamos Un Minuto en la Historia Gruseña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Gruseña. En el programa de hoy vamos a continuar presentando personalidades que en el tiempo que les tocó desarrollar sus actividades en nuestro departamento, en nuestra ciudad, su accionar fue fundamental para cimentar el Santa Cruz que hoy todos conocemos. Hoy vamos a hablar del Dr. Cástulo Chávez Egués. Conozcamos. Cástulo Chávez Egués. Nació en Portachuelo el 26 de febrero de 1887 y fallece en Sucre el 24 de octubre de 1947. Abogado, docente y político. Finalizó sus estudios de secundaria en el Colegio Nacional en 1905. Profesor de la Escuela del Estado del Colegio Seminario y del Colegio Nacional. Se gradúa de abogado en 1914. Se convierte en 1919 en el primer profesor de primer año de la Facultad de Derecho y es miembro del Consejo Municipal. Estuvo a la cabeza del movimiento cruceño Centro Juvenil de Acción Orientalista, fundado en 1918, que reclamaba por la marginalidad y aislamiento de la región con el occidente del país. En 1921, tras la decisión del presidente Saavedra de no construir las vías del ferrocarril, sino una carretera, se armó una revuelta social en Santa Cruz tildada de separatista y regionalista, por la que Chávez y otros resultaron detenidos. Del movimiento nació el Partido Regionalista, posterior Partido Orientalista, del que Chávez fue su virtual jefe. Participó del golpe del gobierno de Saavedra en julio de 1924 y tras el fracaso tuvo que expatriarse un tiempo a Buenos Aires. Fue diputado en 1928, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de 1932 a 1935, asesor jurídico de 1937 a 1939. Fue también ministro de la Corte Suprema de Justicia en 1939, senador suplente y vocal de la Corte Suprema en 1944. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer, porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple. O nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos. No hay otro.